Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En el video pasado estuvimos viendo las estructuras condicionales IF-ELSE. En este video veremos otra estructura condicional que funciona un poco diferente, y hablo sobre la estructura SWITCH-CASE. ¿En qué se diferencia una estructura SWITCH-CASE de un condicional IF-ELSE? Bueno, buscando en internet una definición de SWITCH-CASE, podemos decir que es un tipo de mecanismo de control de selección utilizado para permitir que el valor de una variable determinada o expresión cambie el flujo de control de la ejecución. Esto puede sonar algo complicado, pero veremos que ahorita en un ejemplo lo vamos a entender muy fácilmente. Esto es lo que significa que es una estructura que evaluará varios casos dependiendo del valor que nosotros le pasemos, y que cuando uno de estos casos coincida con dicho valor, entonces se ejecutará un bloque de código en específico. Es decir, es algo muy parecido a los IF-ELSE anidados, pero en vez de usar condiciones, estaremos evaluando valores muy puntuales. Esto lo entenderán mejor con un ejemplo como ya les dije. Acá en Visual Studio vamos a crear una variable de tipo entero llamada NÚMERO, y la vamos a inicializar a 2. Ahora vamos a crear nuestro primer SWITCH-CASE. Agregamos la palabra reservada SWITCH, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el valor que nosotros queremos ir comparando. En este caso, nuestra variable NÚMERO, que tiene como valor el 2. Cerramos paréntesis, abrimos las llaves, y acá tenemos. Dentro de las llaves vamos a evaluar cada uno de los casos. Vemos que incluso el IntelliSense de Visual Studio nos está recomendando ya lo que tenemos que colocar. Tenemos que colocar la palabra reservada CASE, y luego el valor que nosotros queremos evaluar. Es decir, el valor que nosotros queremos comparar con el valor que estamos pasando en el SWITCH. Vamos a ir colocando el 1, por ejemplo, y luego dos puntos. Luego dejamos un ENTER acá, y aquí vamos a colocar las líneas de código que nosotros queremos ejecutar. En este caso simplemente vamos a mostrar por consola lo siguiente. Este es el número 1. Cuando nosotros coloquemos ya las líneas de código que queremos que se ejecuten, entonces vamos a colocar la palabra reservada BREAK. Esto lo explicaré en un momento para qué sirve. En una condición SWITCH CASE nosotros podemos colocar varios casos, porque evidentemente esa es la función de este condicional. Lo que necesitamos es evaluar varios casos para ver cuál se cumple, y dependiendo de cuál se cumple se va a ejecutar ese bloque de código en específico. Vamos a colocar entonces otros dos casos. En el caso de que el valor sea 2, aquí colocamos dos puntos, colocamos la línea de código que queremos que se ejecute, este es el número 2, y cerramos acá con un BREAK. Colocamos otro caso más. Este es el número 3. Bien, acá ya tenemos nuestros tres casos, recuerden colocar el BREAK. Como vemos, estamos evaluando tres casos. ¿Cómo funciona esta estructura condicional? Bien, nosotros primero le pasamos la variable o valor que queremos evaluar entre los paréntesis del SWITCH, y luego creamos cada uno de los casos que queremos evaluar, y cada uno de ellos va a tener en su interior un bloque de código que se ejecutará cuando el valor que estemos evaluando en cada caso coincida con el que nosotros estamos pasando en el SWITCH. Por ejemplo, en este caso nuestra variable número vale 2, por lo tanto, el caso que coincide es este, porque está evaluando el número 2. 2 coincide con la variable que estamos pasando, por lo tanto, se va a ejecutar esta línea de código que tenemos acá, y luego se ejecutará el BREAK. ¿Para qué sirve el BREAK? Esta es una palabra reservada que hará que salgamos de toda la estructura. Eso significa que, por ejemplo, si entramos en este bloque de código, una vez que se ejecute esta línea, el BREAK hará que el flujo de ejecución de toda la estructura se rompa y salgamos directamente, para no seguir evaluando el resto de los casos, ya que no hace falta. Esto es una forma de optimización y ahorro de recursos para un mejor rendimiento de la aplicación. Si no pusiéramos el BREAK, él seguiría evaluando todos los casos, aun si ya hemos ejecutado el que coincide. Esto no es algo óptimo, evidentemente, para una aplicación. De hecho, si yo quito el BREAK, por ejemplo, veremos que me va a marcar un error. Es decir, esta estructura condicional nos obliga a colocar el BREAK, porque está hecha precisamente para proporcionar o garantizar un mejor rendimiento. Si ejecutamos esta aplicación, veremos que efectivamente estamos entrando en este bloque de código y ejecutando este es el número 2, porque se está cumpliendo el caso. Es decir, en caso de que el 2 sea igual a la variable número, que en este caso es 2, entonces ejecutaremos esta línea de código. Y luego que ejecutamos esta línea de código, entra en el BREAK y sale de toda la estructura. Continuando con la ejecución del programa. De hecho, si nosotros acá colocáramos un mensaje, ya hemos salido del switch. Veremos que si ahora yo ejecuto, se va a ejecutar primero esta línea de código, este es el número 2, y luego sale de la estructura y ejecuta, ya hemos salido del switch. Bien. Si nosotros ahora acá colocamos el 3, pues evidentemente va a evaluar este 3 que tenemos acá. Por lo tanto, me mostrará, este es el número 3. Aquí lo tenemos. Ahora, muy importante algo. Esta estructura no está del todo completa, ya que qué ocurriría si le paso un valor que no está en ninguno de los casos que estamos evaluando acá. Pues simplemente no va a ocurrir nada. Seguiría la ejecución del programa, es decir, me ejecutaría esta línea de código solamente. Es recomendable, aunque no obligatorio, que en estas estructuras coloquemos un caso adicional que se ejecute cuando ninguno de los otros coincida. Por eso existe el default. Este es el caso por defecto que se ejecutará cuando ninguno de los valores evaluados acá coincida con el valor que nosotros estamos pasándole al switch. Entonces, simplemente, luego de este break, como si fuéramos a evaluar otro caso, colocamos, vean que acá incluso el IntelliSense ya me lo está diciendo, colocamos la palabra reservada default, colocamos los dos puntos, y acá vamos a colocar la línea de código que queremos que se ejecute cuando ninguno de estos valores coincida con el valor que estamos pasando en el switch. Entonces, vamos a colocar simplemente ninguno de los valores anteriores coincide. De hecho, coincide con, y acá podemos completarlo con la variable en número. Y no olvidemos colocar el break, que es importante en cada caso colocar el break. Si ahora nosotros ejecutamos esta aplicación, de momento, pues, me va a seguir apareciendo, este es el número 3, porque el número, o la variable que tenemos acá, tiene ese valor. Pero ahora, si nosotros le cambiamos el valor a esa variable, y le colocamos, por ejemplo, un 10, 10 no está en ninguno de los casos que se está evaluando acá. Por lo tanto, va a entrar directamente en el default, y va a ejecutar esta línea de código. Acá lo vemos. Ninguno de los valores anteriores coincide con 10, porque estamos pasando acá la variable número también. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo tenemos. Ahora bien, nosotros en un switch case podemos evaluar no solo números, sino que también cadenas de texto y caracteres individuales. Esto no es así en todos los lenguajes de programación. Hay algunos que solo permiten evaluar números. Así que vamos a crear acá una variable de tipo string llamada operación. Y la voy a inicializar con este valor. Multiplicación. Vamos a crear dos variables de tipo double llamadas num1. Le voy a inicializar a 10 y otra más llamada num2, que le voy a inicializar a 5. acá me da un error porque ya esta variable no existe. Tenemos que colocar acá operación, la variable operación. y dentro vamos a comenzar a evaluar cada uno de los casos, que en este caso tiene que coincidir con el valor que estemos pasándole por el switch. En este caso aquí vamos a ir colocando suma. En esta vamos a colocar resta. Vemos que nosotros ahora en vez de evaluar números, podemos evaluar texto. Aquí multiplicación. Y vamos a crear un cuarto caso que evalúe la división. Bien. Ahora en cada una de las líneas de código dentro de estos bloques, vamos a colocar las operaciones correspondientes a cada texto. En este caso vamos a realizar una suma. num1 más num2. Acá vamos a realizar una resta. num1 menos num2. Acá realizaremos la multiplicación. Y acá la división. Y aquí simplemente colocamos un mensaje el valor que estás pasando al switch no coincide con ninguno de los casos. Bien. Vamos a eliminar esta línea de código y vamos a ejecutarle el programa. En este caso debería ejecutarse este bloque de código ya que es el que coincide con el valor que nosotros estamos pasándole en esta variable. Si ejecutamos el valor. Ok. Aquí hay un error. Vamos a ver. Es importante también que ocurran errores en el video para que sepan cómo resolverlos. Aquí lo encontré. Acá lo que pasa es que estoy escribiendo mal la palabra multiplicación. Aquí me faltó la i. Multiplicación. Ahora sí. Tiene que coincidir exactamente con el valor que tenemos acá. Si ejecutamos ahora sí me aparece el 50. Es decir se está realizando la multiplicación de 10 por 5. Si ahora nosotros colocamos por ejemplo resta debería ejecutarse esta línea de código y ejecutar la resta. Aquí lo tenemos 10 menos 5 es 5. Si colocamos como vimos ahorita colocamos un texto que no está siendo evaluado acá pues ejecutará el default. Efectivamente el valor que está pasando del switch no coincide con ninguno de los casos. Bien. También podemos evaluar caracteres individuales. Si nosotros acá colocásemos por ejemplo una variable char y acá simplemente el signo que corresponde a esa operación por ejemplo si quiero realizar una suma coloco el más. Entonces aquí tendría que comenzar a evaluar yo cada uno de esos casos. Acá evalúo el más. Acá el menos. Acá la multiplicación. Y acá la división. Veremos que va a funcionar exactamente igual. Aquí tenemos suma por lo tanto se debería ejecutar este bloque de código. Y debería sumarme los dos números. Aquí tenemos 15. Como ven podemos evaluar también caracteres individuales. Bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya servido. En la descripción de este video les dejaré un PDF con tres ejercicios propuestos para que los resuelvan y yo en la siguiente clase también los estaré resolviendo en un video. Como recomendación les digo que intenten resolver esos ejercicios con lo que hemos aprendido ya que va a contener todo lo que hemos aprendido. No importa el procedimiento que lleven a cabo ya que en programación cualquier camino siempre y cuando llegue al resultado correcto es válido. Así que inténtenlo ya más adelante ustedes aprenderán cómo optimizar un programa pero no importa cómo lo hagan siempre y cuando logran el resultado. Y si no lo pueden lograr no se preocupen porque estamos aprendiendo y yo estaré explicando los ejercicios en el próximo video. Así que si les gustó este video y les sirvió denle un like suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita para que puedan seguir disfrutando de más contenido de este curso. Sin nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!